Jordan, ¿cómo viviste y cómo fue para ti esta concentración con la Selección Sub-23 en esta fecha FIFA? Bien, bien. Muy buena. La verdad yo creo que me ayudó mucho. Es una oportunidad muy bonita y pues siempre es un orgullo representar a México y ir a esas convocatorias. ¿Cómo viviste estos dos partidos frente a Panamá? Panamá. Correcto. Bien, bien. La verdad que buen equipo. El partido que te digo que yo creo que me ayudaron bastante en esta fecha FIFA y pasear con Ringo. Importante también la presencia de canteranos en esta Selección. ¿Nos fueron Polo, Santi y tú? Sí, claro. Como dices tú, siempre es importante que vaya gente de aquí del club, canteranos a Selección, como siempre lo han hecho. Ahora, ¿cómo fue para ti el regresar a Santos de cara al próximo partido frente a Monterrey? No, bien, bien. Motivado. Motivado, con muchas ganas de seguir en buen camino. Quedamos con buenas sensaciones en el último partido. Entonces yo creo que estamos muy motivados, con muchas ganas de enfrentar el sábado del partido. ¿Cómo esperaste ese partido ayer? Duro, duro. Yo creo que va a ser muy intenso, pero yo creo que podemos hacer las cosas muy bien. Y como te digo, tenemos mucha confianza ahorita y bueno, estamos en casa con nuestra gente. Entonces yo creo que nos va a salir bien. ¿Este puede ser el parteaguas de Santos para la segunda mitad del torneo, Jordan? ¿El comenzar a enracharse justamente para alcanzar los objetivos? Sí, yo creo que es lo que necesitamos, esa victoria para, como te digo, dar un respiro y bueno, ojalá y Dios quiera que seguimos con esa racha y que nos salgan las cosas bien.